No me encuentro en esa foto, que se haga la prueba Yo te sigo a todas partes, a la vez que quiero Vivo, vivo y amigo, que la campaña doble va a ser contigo La de traerlo, el corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me encuentro en esa foto, que se haga la prueba Yo te sigo a todas partes, a la vez que quiero La de traerlo, la de traerlo, la de traerlo ¡Vamos a negro! ¡Vamos a negro! ¡Vamos a negro! ¡Vamos de una solución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!